Mario Pineda viajó hasta Brasil para hacerse los respectivos chequeos médicos y ser presentado de manera oficial como refuerzo de Fluminense en donde compartirá camerino y cancha con Juan Cazares. De acuerdo a la información del portal Abola, Juan Cazares tiene un salario que ronda los 90 mil dólares mensuales con primas y premio incluido, mientras que Mario Pineda tendría un sueldo de 50 mil dólares al mes. La diferencia aún es abismal entre ambos jugadores, pero al ser la primera experiencia de Mario Pineda deberá ganarse un puesto en el rol titular para buscar que le compre su pase y Barcelona tener inyección económica. Barcelona decidió prestar a Mario Pineda con la confianza que haga una gran temporada y pueda vender su pase ya sea a Fluminense u otro club interesado. Serían cerca de 3 millones de dólares por su servicio. Bueno, hasta aquí la información, no te olvides de suscribirte y compartir el video.